Un inicio para conocerte a ti mismo, ¿sí? Todas las tradiciones antiguas de magia, sobre todo, creíamos o creemos en lo que es la iniciación. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un iniciado, comienzas a ver la vida de otra forma, ¿sí? Comienzas a entender los tiempos de otra forma. Comienzas a conectarte con los astros, comienzas a conectarte con la luna, con el sol, con el fuego, con la tierra, etc. Pero sobre todo comienzas a conectarte contigo mismo. Porque normalmente el ser humano pasa proyectando mucho, ¿sí? Y sobre todo estamos muy perdidos a nivel de conciencia porque pensamos que el tiempo es lineal y el tiempo no es lineal. El tiempo es cíclico. Eso lo sabían los pueblos antiguos. Entonces el iniciado se conecta con esos tiempos nuevos, con esos tiempos viejos que están pasando ahora mismo, ¿sí? Porque al sembrar, hablamos del Koya Raimi acá en Ecuador, al sembrar, estás sembrando con todos los pueblos tradicionales, antiguos y modernos que están sembrando. Entonces tienes toda esa energía en ti, en tu deseo, ¿sí? Entonces tienes una ventaja, digamos, que si vivieras en un tiempo lineal. Iniciado significa que inicias en el arte de conocerte a ti mismo. ¿Y qué se necesita para tener esa conciencia de un iniciado? ¿Necesitas que tú vengas y nos hagas un ritual? ¿O cómo se hace ese iniciado? Bueno, a ver, aquí hay algunas teorías y yo comparto mucho el tema de que debes ser iniciado. Debes ser iniciado por un maestro o por una maestra. ¿Por qué? Porque el maestro o la maestra han avanzado en el camino y saben qué pruebas tú tienes que pasar para poder iniciarte, para poder renacer, ¿sí? Este también viene de los misterios de Eleusin, ¿no es cierto? Donde se sembraba una semilla, pensaban que la semilla moría, pasaba por un proceso de pudrición y luego salía la semilla llamada por el sol, por la luz del sol, esto es importante, y renacía, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. Entender que hay partes de nosotros que deben morir y partes que deben renacer. Entonces, pero hay gente, hay gente que piensa y algunas tradiciones que piensan que uno puede hacerse una autoiniciación, ¿sí? Que uno mismo puede iniciarse y, bueno, yo también pienso que es factible siempre y cuando se haga con la seriedad y el entendimiento del caso. O sea, tiene que ser muy bien entendido para que se haga de una manera correcta. Si tú lo haces de una manera correcta, puedes autoiniciar, aunque es más complejo, ¿no? Porque el ego, el ego que tenemos nosotros, a veces se resiste a estos cambios, ¿sí? Se resiste a estos cambios, es como que le gusta estar como está. Y para ser iniciado tienes que pasar por un proceso de muerte y renacimiento. Tú hablas mucho en tus clases de magia sobre cómo un mago tiene un estilo de vida y deberlos elementales. ¿Cómo es un mago? ¿Por qué se usa esta palabra de mago? ¿Y cómo podemos ser magos iniciándonos en ese proceso? Me encanta. Mira, y mago, ¿no? El mago imagina, porque en imaginación es donde están todas las cosas y donde está Dios inclusivo. Entonces, el mago es capaz de conectarse con esa imaginación y luego traerlo al mundo tangible, al mundo 3D. Ser mago significa vivir la vida desde la magia, ¿ya? ¿Y qué es la magia, no? Porque hay infinitos conceptos y no creo que nos podríamos poner de acuerdo nunca. Pero, ¿cómo vive un mago? ¿Cómo vive una maga? Como el mago mira magia todo el tiempo, porque la magia está ocurriendo a cada instante, sino que por estar proyectando, como te había dicho hace un rato atrás, no somos capaces de ver que la magia pasa a cada instante. Entonces, te voy a dar un ejemplo. El otro día, un hermano mago se paró a las 6 de la mañana en un sitio y estaba saliendo el sol. Y a las 6 de la tarde se paró en ese mismo sitio y al frente se estaba ocultando el sol. Para nosotros, los magos, ese es el nacimiento y la muerte de Dios. ¿Me entiendes? O sea, aquello que puede ser un amanecer o un atardecer, es el nacimiento o la muerte de Dios. El nacimiento de la conciencia diurna y la muerte de la conciencia diurna y un nacimiento diferente para la noche. Entonces, imagínate solo eso, ¿no? Lo mismo puede ser con el baño. Cuando tú te bañas, puedes hacer un baño consciente o cuando te alimentas, ¿no es cierto? Hay una oración que me gusta, es, gracias por la comida, yo también soy comida. O sea, ahora no, pero en el futuro, mi cadáver va a ser devorado por los gusanos, ¿no es cierto? Entonces, yo también voy a hacer comida, pero a ese ser que se sacrificó por mí, sea vegetal, animal, se está sacrificando por mí, yo también me voy a sacrificar por otros seres. Porque la vida siempre es el ouroboros. La vida es nacimiento, vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida. Vida, muerte, vida. Entonces, esa es la vida mágica, ¿no es cierto? Una vida más consciente, diría yo. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos una sorpresa y también estamos anunciando que todavía hay un cupo, hay algunos cupos para el taller de magia que vamos a dar este fin de semana y que, bueno, es la segunda parte, pero como vamos a abordar una temática nueva, la gente puede inscribirse. Está a un costo muy especial para mis hermanos y hermanas de Bolivia y así mismo para la gente de afuera, donde vamos a ocupar un montón de herramientas mágicas, incluidas con tarot o entendidas desde el tarot y cómo aplicarlas en la vida diaria. Porque si no aplicamos, no sirve. Solo es estar fantaseando, solo es estar soñando. Y el mago no sueña, el mago imagina. Y además que yo lo que he aprendido en tus clases es que tú sabes manejar muy bien el tema de los ciclos, ¿no? Tomar conciencia en qué lugar estás mediante el tarot, mediante la magia y ver qué haces. Entonces, tú has dejado tareas igual para observar. Totalmente, mi querida Alcione, porque si no nos conectamos con los ciclos, no podemos actuar bien. Te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo estar comenzando un negocio y estar, digamos, en la energía mago que estar en la energía carruaje, por ejemplo. Entonces, es importantísimo tener conciencia de quién eres a nivel inconsciente o a nivel superior de nuestra conciencia, porque ahí, solo desde ahí, tú sabes que tienes que actuar diferente. Entonces, por ejemplo, alguien que esté en energía 7 o del carruaje tiene que controlar sus instintos y sus emociones. Y para eso hay ejercicios diferentes que cuando eres el mago, por ejemplo, o cuando eres la papisa. Son meditaciones diferentes. Entonces, hoy estamos en un ciclo. Estamos en la oportunidad de finalizar un ciclo, sea para el hemisferio norte o para el hemisferio sur, y en Ecuador, tiempo de siembra. Ahora, es importantísimo. Yo les voy a indicar un ritual muy bonito que es parte de lo que vamos a ver este sábado y domingo y contarles la buena nueva que para las personas que nos cuenten por qué en Ecuador no tenemos estaciones, vamos a hacer entre los que respondan un sorteo de un cupo para este taller. Ok, genial. Entonces, ¿tienen tiempo para escribir debajo del video esa respuesta y ver a ver qué dicen? Porque es increíble que tú tengas, cuando quieras, invierno, verano, otoño. Sí, no tienes ni idea. O sea, ayer hacía un clima muy frío y ahora está un sol radiante. O sea, nosotros tenemos todas las estaciones todo el tiempo, y eso es interesante porque nos permite ver el mundo, bueno, al menos un poco más equilibrado. Pero me gustó el hecho de cuando yo me he ido o al norte o al sur, ver cómo los días son más largos o más cortos, ¿no es cierto? Entonces, esta parte me parece muy interesante porque, y eso es lo lindo de viajar, ¿no es cierto? De que uno puede ver que el mundo tiene otras verdades y otras realidades también. Entonces, vamos con el... ¿Cómo es que podemos manejar el tema de la siembra interna? De tomar conciencia de las cosas que sí son buenas. Porque yo veo que mucho hay ese enfoque de lo malo, de mi sombra, de que no he hecho esto, no he hecho esto. ¿Cómo podemos resetear esa parte, Carlos? Porque también me imagino que podemos usar la luz, ¿verdad? Claro, es importantísimo. O sea, es importantísimo saber que nosotros ya hemos avanzado, que si tú estás escuchando esto es porque tienes un nivel de conciencia que busca la luz del sol, ¿sí? De pronto podrías estar mirando el fútbol o podrías estar perdiendo el tiempo en algún drama, pero prefieres escuchar esta conversación que tiene un nivel de conciencia. No sé si grande o pequeño, pero es otro nivel de conciencia. Entonces, si tú estás conectado con esta conversación, si estás conectado con los rituales, con la magia, con el tarot, con los oráculos, con la ciencia magna, como le digo yo, eso quiere decir que has hecho avances en tu vida. ¿Ya? Me parece que en la cultura hindú se dice así. Si tú quieres saber el pasado de una persona, mira su presente. Y si quieres saber el futuro de una persona, mira su presente. Entonces, tenemos que ver nuestro presente y ver lo bendecido, lo abundantes, lo saludables, las oportunidades que están pasando a cada instante. ¿Ya? Entonces, por eso hay que ser una siembra interna, una siembra conciencial interna. Pero para eso, primero tenemos que hablar con el inconsciente y hablar el lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque la mayoría de la mente, la psique humana, es simbólica. No es racional totalmente. Solo una parte de la psique que es consciente, es racional. Pero el inconsciente, en su mayoría, el 90% es irracional o arracional, más bien, y es simbólico. Entonces, si nosotros manejamos este lenguaje simbólico en nuestra vida diaria, podemos conectarnos con el alma humana, con el ánima mundi. Entonces, yo les traje hoy, el día de hoy, un ritual que se puede hacer tanto en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pero es para la siembra interna. Pero para poder sembrar, primero hay que estar purificado. Entonces, a nuestro inconsciente, a nuestro inconsciente, tenemos que indicarle que estamos purificados. Entonces, lo importante, y voy a decir los materiales. Primero, tenemos que conseguir agua. Si pudiéramos demar, sería genial, pero si no, agua de fuente o no importa, agua de la llave. Lo importante es mezclarle con tres cucharadas de sal en grano para hacer como esta especie de agua salada, ¿no? Vamos a evocar el agua del mar, porque de ahí venimos al Sion. ¿Sí? Nosotros venimos del mar. Ahí se formó la vida. Entonces, este agua, este vaso con agua y con tres cucharadas de sal en grano, le mezclamos, le disolvemos y le dejamos toda la noche. Ahora estamos en luna creciente. Le dejamos toda la noche para que tome esa energía de la luna. ¿Sí? ¿Por qué es importante la luna creciente? Porque es una luna receptiva, ¿no es cierto? Es una luna que va a receptar nuestros deseos, que va a receptar nuestras intenciones, ¿ya? Al día siguiente, o sea, mañana, que es 22 de septiembre, vamos a tener tres velas blancas y una negra. Las tres velas blancas simbolizan los tres estadios de la luna, creciente, llena, menguante. Y la luna, y la vela negra va a simbolizar la luna que está muriendo, ¿no es cierto? Entonces, colocamos estas lunas en cuatro puntos, ¿sí? Que van a estar alineados a los puntos cardinales, ¿sí? Al este, la luna creciente, al frente, al norte, la luna llena, a la izquierda, el oeste, la luna nueva, perdón, menguante, ¿sí? Ahí tenemos las tres lunas con las velas blancas. Y en la parte de nuestra espalda vamos a poner la vela negra. En este cuadrado o rombo que vamos a formar con las cuatro velas, tiene que ser amplio para que nosotros podamos entrar y sentarnos, ¿ya? Entonces, una vez que entremos con nuestro vaso que dejamos toda la noche del día de hoy, entramos con nuestro vaso y comenzamos a prender las velas. Siempre comenzamos por la vela negra, ¿sí? Prendemos la vela negra, luego la vela menguante, la vela creciente, perdón, la vela que representa la luna llena y terminamos con la luna menguante. Y una vez que estemos rodeados del fuego... Tengo una pregunta, ¿puedes repetir las direcciones? La negra es la que va atrás. La negra es nuestra espalda, en el sur. La negra en la espalda, en el sur. Ok. ¿Sí? El oeste es menguante, ¿verdad? No. Entonces, a la derecha, al este, tiene que estar la luna creciente, una vela blanca. Ya. Al norte, al frente nuestro, tiene que estar una vela blanca que representa la luna llena. Y a la izquierda tiene que estar una vela blanca representando a la luna menguante. Ahí están las cuatro direcciones, las cuatro velas que representan las cuatro fases de la vida, las cuatro fases de la luna, las cuatro fases de la energía femenina. Entonces, entramos con mucha sacralidad al centro de este cuadrado, prendemos las velas en el orden que te indique y comenzamos a limpiarnos. Normalmente, debería ser todo el cuerpo, pero si no podemos, con esa agua salada, nos limpiamos el abdomen. El abdomen que es el centro del universo, el jara, el centro del universo y decimos así, Dios ha de meter, anota esta parte ya, Dios ha de meter, madre de la tierra y de sus frutos, bendice mi ser que entrará en las aguas en honor tuyo. Haz que el mar fertilice mi vida y purifique y purifique mi persona. Ese es el primer baño. Luego, viro mi dirección hacia la luna creciente y repito, Dios ha de meter, madre de la tierra y de sus frutos, bendice y purifica mi cuerpo que entrará en las aguas en honor tuyo. haz que el mar limpie de mi ser toda impureza y purifique mi persona. Si ves, es importante irnos conectando con el mar, con la purificación, porque estamos purificando el ser al cuerpo y de nuevo repetimos en la siguiente vena, Dios ha de meter, madre de la tierra y de sus frutos. bendice mi mente que entrará en las aguas en honor tuyo. Haz que el mar fertilice mis pensamientos y purifique mi persona. Entonces, ya vamos purificando todos los aspectos del ser, el cuerpo, la mente, el alma, ¿no es cierto? Y por último, en la vela menguante, volvemos a lavar con el agua salada nuestro cuerpo, nuestro abdomen y decimos, Dios ha de meter, madre de la tierra y de sus frutos. Bendice y purifica mi espíritu que entrará en las aguas en honor tuyo. Haz que el mar alimente mi alma y purifique mi persona. Ya. Entonces, una vez que hemos hecho estas cuatro limpiezas, volvemos al centro de este cuadrado y le decimos, madre, hoy que he limpiado mi ser, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, estoy lista para, estoy listo o lista para la siembra. Si ves, primero hacemos una purificación porque es importante conectarnos con esas fuerzas, ¿sí? Saber que esas fuerzas son más grandes que nosotros, pero nosotros también somos esas fuerzas. Entonces, de aquí vamos a escribir en un papelito con letra a mano cuatro deseos o cuatro experiencias que nosotros queramos sembrar en nuestra vida. Por ejemplo, si tú quieres sembrar abundancia, si tú quieres sembrar salud, si tú quieres sembrar amor, amistad, depende lo que tú quieras. Entonces, vas con esos papelitos y vas primero a la vela negra y le quemas y dices, oh gran espíritu, este es mi deseo y este es mi siembra. Entonces, quemas ese papelito y recoges las cenizas. Es importante que recojas las cenizas. Luego vas a la siguiente vela y quemas el papelito, el deseo, a la siguiente vela el deseo y a la siguiente vela el deseo. Y esa ceniza recogida de las cuatro velas, tú le vas a sembrar en una maceta con tierra y con unas semillitas. Puedes sembrar semillas de lo que tú desees, ¿no? Pueden ser rábanos, flores, lo que tú quieras. ¿Por qué es importante esto? Porque los pueblos tradicionales antiguos sabían, ¿sí? Los pueblos antiguos sabían que a la tierra siempre hay que darle alimento para que la tierra te devuelva. No es como ahora el sistema capitalista que solo quiere quitarle, quitarle, quitarle a la tierra y no darle nada. No le dejan ni descansar. ¿No es cierto? Entonces nosotros al darle esta ceniza a la tierra le estamos dando abono. Estamos dando nuestros deseos a la tierra para que la tierra nos ayude. Una vez que tengas esa maceta y que salgan esas semillas comienza a cuidar tu planta porque estás cuidando tus deseos. ¿No es cierto? Y nuestros deseos son lo más importante que hay. El mago como habíamos hablado en el jueves anterior el mago lo que quiere hacer es su voluntad y si esos deseos son tu voluntad es lo más sagrado que existe. Así que todas las mañanas cuando te levantes y cuides tu planta estás cuidando tus deseos inconscientes. Una vez que has acabado el ritual agradeces a la tierra agradeces a la vida y apagas las velas al revés. Primero la menguante luna llena luna creciente y al final la luna negra y has terminado tu ritual. Tengo una pregunta. Las que sean. ¿Cómo es que tú sabes que es un horario adecuado? ¿Hay tema de horarios también o puedes hacerlo en cualquier momento por la diferencia de horario también? Sí, sí. O sea, verás, yo no tengo mucho prejuicio respecto del horario pero es mejor que se haga en la noche. Sí. O a las primeras horas de la mañana. ¿Quién es la diosa Demeter? La diosa Demeter es la diosa de la agricultura, la diosa de la vida. Pero la podemos y cómo se la honra. Claro, es que mira, tú puedes decirle diosa Demeter o puedes cambiar el ritual y decirle Pachamama. ¿Me entiendes? O sea, es importante que nos conectemos claro y tiene razón, ¿no? De pronto para el mundo occidental la diosa de Demeter y la cultura egipcia está muy entendida, el panteón griego está como asimilado, pero para el mundo no occidental y los pueblos antiguos, de pronto el concepto Pachamama es más poderoso, es un símbolo más fuerte para nosotros, ¿no es cierto? Para los pueblos andinos. Entonces, yo puedo hacer la oración cambiando Demeter por Pachamama. O sea, Pachamama estoy aquí, vengo a hacer esta limpieza en tu honor y en mi honor. Entonces, no necesariamente tenemos que conectarnos con Demeter. Hay algo bien interesante, Carlos, no sé si en Ecuador hacen lo mismo. Acá en Bolivia hay esta costumbre de armarle una mesa a la Pachamama. Para cada primer viernes se hace todo un ritual y la mesa tiene dulces, tiene un montón de elementos donde se le da comida y justamente solo esa parte que ha quemado es que se saca y se entierra y lo demás, ¿no? Y es lo que... Sí, me encanta. Acá también pasa algo igual y de hecho así lo vivimos. Por ejemplo, cuando uno va a tomarse un traguito, primero le brinda la Pachamama. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es una conciencia del planeta como un ser vivo y del cual nosotros somos parte. Entonces, darle estas cenizas, darle este alimento, darle este abono a la tierra es símbolo de también hacer esta mesa para la tierra, ¿no es cierto? Se puede hacer, se puede hacer, por supuesto, altares para la Pachamama, pero recordando siempre que hay que darle a la tierra. Ejemplo, si tú pones altares con flores o con frutos, esos frutos tienen que ir a la tierra para que luego se transformen en abono. Porque si tú le pones en una funda plástica y le botas al basurero, eso no regresa a la tierra, ¿me entiende? Entonces, es importante eso, conectarse con el planeta tierra y entender que, y no solo esto, ¿no? En magia también se sabe que nada es gratis. Nada es gratis. Siempre hay que hacer un sacrificio, siempre hay que entregar algo a cambio de algo. Yo, en el curso anterior que vimos de Magia Alciones Recordarás que les decía, debemos crear vacío. Todo cuando tú creas vacío, pueden las nuevas cosas llegar a tu vida. Entonces, bueno, de esto, de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar el sábado y el domingo. Así que, a todas las personas que participen en este sorteo, lo vamos a, a regalar un cupo para que nos puedan acompañar. Esto es a nivel mundial, entonces, cualquier persona que puede escribir y poner su comentario. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en Ecuador no tenemos estaciones? Carlos, Muy facilito. Muy feliz por esto. Y sabes, creo que esta siembra es algo que quiero agradecerte. Gracias por la sabiduría de venir y que esta cuarentena haya traído gente mágica como tú a Bolivia para dar un poco de luz. Y lo que se viene todavía no sabemos qué es, pero creo que es lo que tú dices, ¿no? ¿Qué vamos a sembrar para estos siguientes meses? Sí. Mi querida Alcione, yo también le quiero agradecer a la vida, a la Pachamama, al universo, a todo, por haberte conocido, por haberte encontrado, reencontrado, porque dicen que cada encuentro es un reencuentro, y a través de ti, a toda esa gente hermosa de Bolivia y de todas partes del mundo que nos ven, porque se puede, de compartir algo, todo lo que sabemos y no se comparte no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, en ese sentido, pienso que es una oportunidad muy bonita que tenemos. La gente, bueno, que ya ha recibido mis charlas, sabe que son muy amenas, nos tomamos un vinito, hablamos de magia, y realmente es una inversión porque yo les voy a dar actividades y rituales y secretos para que ustedes los usen en su vida, si no nos sirve, si no nos sirve de nada. Es totalmente práctica, ¿no? Y además que vamos a leer la información del tabaco, ¿no? Y es algo que... Bueno, oye, bueno, sí, sí, yo tengo un par de experiencias ahí de lectura de Habano, tengo un par de experiencias de péndulo para poder mostrar también por qué es importante, pero todo tiene que ser práctico, o sea, porque si no es práctico no sirve. y animarles, animarles a que se junten este taller muy bonito que hemos armado con Alcione y nada, desde acá les mando un abrazo gigante desde el centro del mundo, disfruten su primavera y disfruten su otoño y siempre estoy a las órdenes para los que sean. Gracias, Carlos, es lindo tenerte. Chao, mi Alcione. Estés muy bien y el próximo año nos vemos, recuerda. Super. Chao. 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 Chao.